El pasado 7 de septiembre se registró un terremoto que tuvo una magnitud de 8.2 grados Richter. El epicentro se ubicó al sureste de Pijijiapan. Dicho sismo se sintió en todo México y otros países de Centroamérica. En México hubo más de un millón de afectados. Chepas fue uno de los estados más perjudicados, registrándose un saldo de 15 pérdidas humanas y daños graves y menores a construcciones. Nunca habíamos vivido algo así, entonces sí, sentimos miedo, porque estamos acostumbrados a temblores, pero no estamos ni tú. Una semana después del sismo, diferentes medios libres, acompañados del Centro de Derechos Digna Ochoa, visitó algunas comunidades para documentar las afectaciones y necesidades de las personas perjudicadas. ¿Cómo se encuentran en este momento? Estoy viviendo con mi hermano, mi mamá, mi esposo y mis dos hijos. ¿Habilitaron algún albergue aquí para dar refugio a las personas que sufrieron afectaciones? No. ¿Y usted sigue viviendo aquí? Sí, ahí en mi cuartito. ¿Su familia sigue viviendo aquí? Sí. ¿No evacuaron la zona? Cuando recién, sí, pero seguimos durmiendo afuera. ¿Y ha habido más réplicas? Sí, anoche pasó otra. La verdad, la gente ya está con mucho miedo. Algunos no duermen adentro de sus viviendas, están durmiendo afuera, hay mucho zancudo. Y eso representa también un factor de riesgo para la población, los zancudos son portadores de enfermedades. Claro que sí. De cuestión así de dispensa, pues nada más los dispensan a andar. Sí, llega a la costa, pero para acá ya no llega. No llega. Esta dispensa es de la gente que se pone a recolectar y trae humanamente a nosotros que estamos en esta situación. Si no le entregó protección civil, no nada, esto la entrega la gente. Si este tipo de despensas pasa en el día, a veces pasan unos, a veces pasan unos regalando agua, a veces pasan dejándote una despensa. Pero, ¿cómo lo haces si no tienes gas? Si no tienes, si no tienes que prender tu, tu este de lumbre, pues. Si no tienes cómo ir a trabajar, a veces falta dinero, a veces hay que comprar otro poquito y uno no hay. Está demasiado duro la comunidad, que triste, que no hay trabajo, los maridos, los hombres no pueden ir a trabajar porque no hay negocio, no hay negocio. Así es que estamos necesitando, ahora sí estamos necesitando verdaderamente la ayuda, la ayuda, no solo de las que se les cayó su casa, sino de todo el pueblo, porque todo el pueblo lo está sufriendo, lo está padeciendo. ¿Qué respuesta han tenido por parte del gobierno para la reconstrucción de sus casas? Pues han venido varios, han venido del programa Prospera, vinieron unos militares, vinieron a verla, y nada más así a verla porque no dieron ninguna respuesta, que dijeran si va a haber una ayuda. Pues bueno, lo más me dijeron que yo me desocupara la casa, que había quedado del baño en total, así es que pues no dijeron ni cuándo ni qué cosas lo van a dar, no dijeron si le van a dar varilla o cemento, no. O van a pagar la casa, o van a pagar la casa, pues no. Dijeron que se ocupara, pero no le dijeron a dónde se iba a salir a vivir mientras arregla su casa. ¿Las autoridades han venido aquí para evaluar el daño de su vivienda? Hasta el momento no todavía. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo o de ayuda por parte de las autoridades? Todavía no. Han venido muchos a censar, y ya por último vienen y nos dicen que la casa sí se podía habitar, nos dicen unos, otros nos dicen que los pisos no van a entrar en los censos que andan haciendo, galeras tampoco, barda tampoco, entonces como le digo a mi esposo, pues hay que ir viendo dónde vamos a conseguir dinero, ahora sí, porque para empezar a trabajar y para ir tratando de acomodar las cosas que necesitamos, tenemos que hacer el horno principalmente y la galera que es donde vienen y nos dejan los pollos, porque también matamos pollo. Las casas se hundieron completamente, completamente las casas se hundieron, el piso infló, eso mismo hizo que las puertas se trancaran, y la gente ya no pudo salir, la que pudo salir gracias a Dios, y hubo mucha gente atrapada, mucha gente atrapada, y vienen pues los de protección civil, ah no, esa casa está bien, pero por qué no pasan y ven, pasen, pasen, me han dicho y pasan y ya dicen, ah bueno, la casa de enfrente no se la querían validar, por qué, porque el piso de este arriba está completamente bien, pero abajo, luego que lo sostiene, no, no está bien, está inclinada la casa, inclinada, y dicen que no, que no, que no, que no se la van a validar, pero cómo, pues si está completamente destruida, luego que lo sostiene, se va a venir abajo. Y hace unos días se pasó el presidente de la república por acá, ustedes le conocieron, les comentaron algo, cómo fue toda esa interacción. En mi sentir mío, a mí me hubiera gustado, que así como vino el gobernador, vino el presidente, que hubiera ido calle por calle, o casa por casa, para ver la magnitud de la situación, del problema del cual estamos nosotros pasando, del cual estamos sufriendo, el cual, muchas nos quedamos en nuestras calles a esperar, a ver si llegaban, y hasta ahorita no, nadie llegó, nadie pasó. ¿Qué es lo que necesitan? Precisamente lo que queremos es una vivienda, que nos ayude, que nos apoyen a construir una vivienda, porque prácticamente para la casa ya no sirve. Una casita unida. Que sea algo que nos den para volver a regalar. Pues ahorita las necesidades de nosotros es lo básico, ropa, médico, medicina, porque no hay trabajo, no hay dinero, y si no hay dinero, pues no podemos ir a un médico, las medicinas están caras y no tenemos las posibilidades para acudir a eso. Acá lo que más se necesita es comida. ¿Comida? Comida porque no hay, no tenemos de dónde. Después del terremoto, el producto, pues qué podemos decir, no sé, se corrió, se enterró, pero no hay de dónde comer. Esta población vive al 100% de la pesca. No es tierra fructífera para árboles, ni para frutas, no hay sembradillo, no hay ganado, no hay absolutamente nada de eso. Entonces, acabó la pesca, acabó todo. Las familias son, es en extrema pobreza, viven la mayoría de las familias. ¿Qué mensaje quieres mandar? Pues la verdad, yo más que nada le doy gracias a mi diosito lindo, que en lo material nos acabó, pero en fuerza para trabajar, siento que nos dio más, porque mi familia, estamos bien, y estamos más que nada agradecidos, porque ahora sí volvimos a nacer, y sí, que la verdad, esto que vivimos no se lo deseamos a nadie, a nadie, pero ahí vamos, echándole ganas. Lo que le quiero decir al gobernador, presidente, o qué, pues que a mí se me cayó mi casa y necesito pues que me ayuden a tener otra vez mi casa, porque se me terminó todo el patrimonio que hice de toda mi vida, y de una noche a la mañana pues me quedé sin nada. Pues que nos brinden más que nada el apoyo que necesitamos, que nos brinden un apoyo, y después porque somos de bajos recursos, pues y la verdad lo necesitamos. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y que también a toda la ciudadanía, a toda la familia cristiana que conozca de Dios, que pidan por nosotros, ¿verdad? Porque también las oraciones llegan hasta Dios, ¿verdad? Y por su misericordia de él es que estamos aquí, si no, no estuviéramos. Pedimos ahí sí a las autoridades, al presidente de la república, a nuestro gobernador, a nuestro presidente municipal, pues que nos den la atención, que pongan los ojos en la ciudadanía, en la población, para que esta gente que tiene mucha esperanza en reconstruir lo que se desplomó, no lo que colapsó, o que la fuerza de la naturaleza destruyó, pues a través del gobierno pueda ser reconstruido.